Yo trabajando yéndolo por ustedes, Daisy, no me acabe esto, no me acabe esto, la segunda en esta semana, Daisy. ¿Perdonarían una infelicidad a tal punto de encontrar a su pareja con otra persona en un motel y además seguirla por la calle insistiéndole que vuelvan? Pues este joven lo hizo y te sorprenderás cómo terminó este caso. El joven quien sigue a su aparente pareja quien va con poca ropa junto a otro hombre, le insiste que vuelva con él diciendo que es un hombre trabajador que por favor no le haga eso. No hay mi esfuerzo ni nada. Frente a la mirada de muchas personas en la calle, el joven hasta dice que se le va a lanzar a un carro si no vuelve con él. Daisy, 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 perdóneme. No faltan más, no faltan más, Daisy, me mato, Daisy, me mato, Daisy, me mato, Daisy. No faltan más, no faltan más. A mi padre, mi padre, mi padre, sí, no faltan más, no faltan más, no faltan más. ¿A que no se les gusta a los hombres trabajadores, ok? No, si es mi chiquito, hijo. No es más más. No le para, no sólo le para. No lo es más más. No le para, nunca le para. No podemos más y no beber. No, ¿cuál es más? No, ¿cuál es más? No, cuáles, te vas a ir perteneciendo, hijo. Deyse, hablemos. Las personas le decían que la dejara, que no le convenía, mientras él insistía que la amaba. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en Lo Más Top.